Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato espera que el gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo autorice el regreso del sector a la actividad, sobre todo aquellas que corren con riesgos económicos. Para ello, el sector ya tiene un protocolo sanitario que busca aplicar en 720 empresas, que incluye solicitar apoyo del transporte público para que los trabajadores no corran riesgo. Tomás Trivilino, integrante de la Cámara y empresario de calzado, compartió que se ha estimado que el costo de los nuevos protocolos sea entre 50 y 70 centavos por par de zapato. Luis Gerardo González, presidente de la CICEG, señaló la urgente necesidad de que las empresas se alineen en los protocolos para reactivar la economía y frenar las pérdidas tras 60 días con la industria detenida. Este martes, Guanajuato reportó un total de 1.030 personas que dieron positivo a COVID-19. Solo hoy se sumaron 46 pacientes más. Todos estos son de transmisión comunitaria, por lo que la entidad suma 883 casos adquiridos en la misma entidad. Tierra Blanca, que hasta este inicio de semana era de los tres municipios del noreste que no reportaba ningún caso en investigación, hoy tiene tres personas a la espera de resultados. Lamentablemente, los fallecimientos continúan dándose. Este martes se reportaron cuatro víctimas más, dos personas de Irapuato, una de Juventino Rosas y otra más de Dr. Mora. El detalle de cada municipio lo tienes en nuestro portal diariamente. Ante la nueva discusión que pretende llevar a cabo el Congreso local durante la contingencia sanitaria sobre la legalización del aborto en Guanajuato, colectivos han comenzado a trabajar en redes sociales para promover aborto legal ya. Ante las mesas de trabajo establecidas por los integrantes de la Comisión de Justicia y Salud Pública, las activistas han conformado un canal para que se hagan llegar comentarios, propuestas y éstas se puedan contemplar durante el análisis el día de mañana. Bárbara Contreras, integrante de la red del movimiento feminista en Guanajuato Capital, compartió en una transmisión en vivo la forma Fast Track, en que los diputados pretenden analizar la ley y por ello señaló la necesidad de que las mujeres compartan su postura. También se ha lanzado una petición en Change.org, que hasta ahora ya rebasó las más de 5 mil firmas. Checa la información completa en nuestro portal, lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.